¡Vamos, chicos! ¡Cógeme a mí! ¡Yo lanzo fuego! ¡Es mentira! ¡Él sólo sabe arañar! ¡Mis ojos! ¡Hey! ¡Hey, niño! ¡Mira lo que puedo hacer! ¿Eh? ¿Eh? Sí, a nadie le importa. Tiene tus opciones, niño. ¿Quién de nosotros va a ganar una batalla? ¿Qué va a hacer este tipo? ¿Lanzarte agua? Genial. Eso es... es... útil. ¡DEMASIADO! Y tenemos a esta... cosa. No sé qué sé, ¿alguna clase de vegetal, tal vez? ¿Cómo las puedo regresar? Y aquí tienes al tipo fuego. ¿A quién llevarías a la batalla? Tu opción es obvio. ¡No lo escuches! El primer gimnasio es tipo roca y perderás y escoges a Charmander. Yo soy la segunda mano como dispositivo de flotación en caso de emergencias. ¡Ja! Esa es una de las cosas más estúpidas que te he escuchado decir. Oye, ¿pero qué...? Así está mucho mejor. Diviértanse en el laboratorio el resto de sus vidas, idiotas. ¡Ach! ¡Vamos! Yo... no puedo creer. Hey, hombre. Me pide echarle la mano por aquí. Realmente... no sé qué hacer con esto. ¿Quieres una pieza de mí? ¿Quieres una pieza de esto? ¡Vas a caer! ¡Sí! ¿Cómo me quieres ahora? ¿Cómo me quieres...? ¿A Charmander? Creo que debemos regresar. No. Necesitamos entrenar. Si no entrenamos, no evolucionamos. Y yo necesito evolucionar. Sí, lo sé. Lo entiendo. Es solo que... este lugar es muy peligroso. ¡Oh, vamos! ¿Qué es lo peor que podría...? ¡Oh! ¡Ustedes, chicos! Son muy valientes caminando por la... ah... la hierba a la luz del día. ¡Tamen esto! ¡Ah, sí! ¡Ahora puedes atacar! Estaba bien, pero ahora es mi torre de atacar. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Charmander, se supone que tienes que dejar atacar. ¡Ay, diablo con eso! ¡Esto es una pelea! ¡Y quiero ganar! ¡Pásame la estaca que está por allá! ¡Pero, Charmander...! ¡Dame la estaca! ¡No! ¡Sora! ¡Espera! ¡Ustedes ganan! ¡Ya me olvido! ¡Cantar mi desmayo! ¡Cantar mi desmayo! Bien, eso estuvo... simplemente... horripilante. Y una pérdida de tiempo. Apenas sí conseguí experiencia. Bien, mírala lo bueno. Por lo menos conseguí este nuevo sombrero. ¡Oh! ¡Ese es un bonito sombrero! ¿Me dejas darle un momento? ¡Ah! ¡Ahora tienes nada! ¡Oh, hombre! Me pregunto si Squirtle tendrá más problemas. Mira, no quiero sonar grosero. Pero, tengo la sensación de que solo me usas para pelear y ganar tus batallas. Es decir, ¿Dónde quedó el amor en esta relación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya está bien! ¡Prepárate a morir! Viejo, ¿por lo menos sabes a dónde vamos? Ya cállate, arbusto inútil. Estamos explorando. No importa a dónde vamos. Me refiero a que podríamos ir por una poción o algo. Y a mí me gustaría escucharte a ti no hablándome nunca más. ¡Hey! ¡Ya hay personas ahí! Vamos a preguntar por direcciones. ¡Perfecto! Como sea. Disculpenme, madame, pero mi amigo y yo estamos perdidos. ¡Humano! ¡Humano, humano, humano, humano! ¡Humano, humano, humano! ¡Humano, humano, humano, humano! ¡Humano, humano, humano, humano! ¡Ah! Ellos siempre dicen eso. ¡Ah! ¡Maldita sea! Eso es tan molesto. ¿Cómo alguien puede permanecer escuchándolas? ¡Ah! No lo sé. ¡Espera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el chico del laboratorio! ¿Qué? Ese pedazo de... ¿Qué está haciendo? Esta... Ah... Ahora agradezco que no me haya escogido. Pues yo sigo molesto. ¡Vaya, vaya! Nos hemos encontrado con el señor Odio a hacer buenas decisiones. Tienes muchas agallas para mostrar tu cara en lugares en los que yo no he explorado, amigo. ¡Oh, no! No va a ser así de fácil. Esta vez tendrás que ganártelo. ¿Qué esperas? ¡Oh, Dios! ¡Pero qué maldiciones me esperan esta! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero mira quién tenemos aquí! ¿Estás listo para morir, Squirtle? ¡Ja! ¡Ja! ¡No creo que logres entender con quién te estás metiendo ahora mismo! No creo que tú logres entender lo mucho que apestas. ¡Oh, sí que voy a disfrutar esto! ¡Oh, vamos! ¡Nunca funciona! ¡¿Por qué no me enseñaste tu movimiento?! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Regresame! ¿Por qué estás solo parado ahí? ¡Eres el peor entrenador del mundo! ¡Guau, Charmander, te has hecho muy fuerte! ¡Ah! ¡Por favor, no me hables! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está cómodo aquí adentro! ¿Qué? ¡Guau! ¡Espera! ¡No creo que esta sea una buena idea! ¡Ah! ¡Tanto Dios! ¡Duele mucho! ¡¿Por qué haces esto?! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Tú no tienes suficientes bolas para capturarme a mí! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¿Qué le pasó al chico? Lo maté. No se fría para nada de todas formas. ¡Mmm! ¡Por fin! ¡Soy! ¡Libre! ¡Finalmente libre! No tan rápido. Ahora que lo pienso, yo tengo las pokebolas. Y eso me convierte en su nuevo entrenador Pokémon. ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! Pues creo que acabo de hacerlo. Y voy a ser mejor entrenador Pokémon que ese en toda su vida. Bueno, él no me arañaba mi cara sin sentido. ¡Cállate! ¿No lo ven? No necesitamos a esos cochinos humanos y su lenguaje estúpido. ¡Me tienen a mí! Y yo soy asombroso. Si entrenamos juntos, seremos imparables. Mejores que todos. Yo me apunto. No me importa. No tienen opción. ¡Así que vamos! No hay tiempo que perder. ¡Muevanse! Tengo un buen presentimiento sobre esto. Yo no sé ni en qué pensar al diablo. ¡Sí! ¡Lo tengo! Esta noche vamos a comer. ¡Asco! No voy a comer eso. Bueno, tenemos que comer algo. No creo que quieras volver a comer de esos cubos. Sí, no sé por qué esto es comida. Pero no podemos comer otro Pokémon. ¿Eso no es canibalismo o algo? Probablemente. La única razón por la que no me he comido Bulbasaur es porque sabe espinaca vieja. Hey, no es verdad. Soy delicioso. Squirrels, debes entender algo. Esta es la vida salvaje. Si quieres sobrevivir aquí afuera, debes ser el más fuerte. Pues tú podrías seguir comiendo insectos. Pero algunos de nosotros tenemos estándares. ¿Verdad, Bulbasaur? ¿Qué? Yo creo que son lindas. Al diablo iré a buscar moras o algo. Como quieras. Más para nosotros. ¿Tú crees que se ven lindas, verdad, Charmander? Ya cállate en serio, Bulbasaur. Cada vez que me hablas siento que mi inteligencia está bajando por mi cabeza. ¡Al ataque! Hey, despertaste. ¿Qué está pasando? Estaba esperando por este momento por poco tiempo la garpija. Ya es hora que me dieron el cierre al que me merecía. Y se supone que te conozco. ¡Mátalo! ¡Sí, mátalo! ¡Sí, mátalo! Tal vez esto te refresca la memoria. Hey, encontraste mi sombrero. ¿Qué? Esto no es un sombrero, psicópata. Es Pablo. Él fue mi hermano. Y lo mataste en sangre fría. ¡No! ¡Dora! ¡Espera! ¡Ustedes ganan! ¡Ya me han ido! ¡Cantar mi desmayo! ¡Cantar mi desmayo! ¡Cantar mi desmayo! Escúchenme gusanos, esto es lo que va a pasar. Primero nos van a bajar de aquí y después... Vaya, por fin alguien que lo calla. Por mucho tiempo nuestra especie ha sufrido las garras de sus crueldades imprudentes. ¡La justicia será servida! ¡Justicia! ¿Qué harán con nosotros? El lagarto demonio será asesinado en este momento. Y usaremos los pedazos de su cuerpo como accesorios para atraer chicas. ¡Espero tener un brazo! Yo usaré su cola en mi cola para que se vea muy larga. Pues las que tienen se ven geniales. Tú estarás en cautiverio. Nuestra gente comerá tu suculenta Volvo para la generación por venir. Oh no. Sabía que era demasiado delicioso para mi propio bien. ¡Esta noche! ¡El lagarto morirá! ¡El tiempo ha llegado hermanos míos! ¡Mierda! ¡Nuestra retribución está en nuestras garras! ¡Sí! ¡Sin vergüenzas! Bueno, se lo merecen. No te preocupes Charmander, estoy seguro que Squarrow nos salvará. ¿Qué? ¿No va a abandonarnos? Además él fue entrenado, así que técnicamente debe protegerte. Son las reglas. ¡Vamos! Ah, pero son muchísimos. Si quieres sobrevivir aquí afuera debe ser el más fuerte. Ah, bien. No voy a nada. ¡Bajen al lagarto! ¡Empezaremos con su cola! ¡Espera! ¡Que majorá! ¡Bueno, que evore! ¡No! ¡Pero aливar! ¡MIch Large why! ¡ih-umm! ¡Si guardialla! ¡Oh, oh! ¡Guau, esto estuvo cerca! Esto es perfecto. ¡Tenemos enemigos ahora! ¡Qué! Significa que pelearán con nosotros, y cuando ganemos, obtendremos más experiencia. ¡Oh sí, pero... ¡Squirrel! ¡Eso fue asombroso! ¡Acabaste con todos de un golpe! Ese movimiento fue perfecto. Sigue así y evolucionarás muy pronto. Sí, fue asombroso, ¿verdad? ¡Hazlo de nuevo! Bueno, creo que podría darles una... ¡Asombroso! Tal vez ganaste esta vez, Larga Tija. Pero juro por mi vida que un día obtendré mi venganza. Muy bien, hagámoslo una vez más. Olvasol, usa el látigo, cepa. ¿Por qué está tan húmedo? Lo siento, estoy transpirando mucho. ¡No, no te disculpes! ¡Ah! Olvasol, si quieres evolucionar, debes dejar de ser menos terrible en todo. Lo siento, hago lo mejor que puedo. Bueno, no te creo. Tal vez necesitas ser más amable para variar. Tal vez necesites cerrar la boca. ¡Su mano! ¡Su mano, mano! Genial. Muy bien, chicos, prepárense para esto. ¡Oh sí! ¡Oh, vamos, Gabin! ¿Principiantes? Esto no es nada cool. ¡Soy nivel 35! ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esa cosa? ¡Es horrible! Charmander, eso no es nada bueno de decir. Pues él no es nada lindo de ver. Parece una patata vistiendo un vestido. No lo sé, yo creo que se ve bien. ¿Sabes qué? No importa. Estoy bien. Matémoslos. Piénsalo otra vez, títere de trapo. Bueno, yo te elijo. ¿Qué? ¡Hola! ¡Horano! Bueno, no puedo decir que no me esperaba eso. Te elijo a ti, Volvasor. Ve por él. Ah, muy bien. Supongo que tengo que atacarte ahora. Así que... Ah... ¡Sí! 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 Esto es un ataque, ¿cierto? ¿Sientes mi ataque? Yo... No sé lo que está pasando aquí. ¿Qué significa todo esto? Me confunde. ¿Sabes qué? Eso no importa mucho porque justo ahora te voy a... ¡Oh, vamos! ¿En serio? Ah... Ok. Supongo que sabes lo que haces. ¿Está funcionando? ¿Lo hago bien? ¡Wow! ¿En serio? Soy fuerte. Ok. Esto es estúpido. Hazte a un lado. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! De eso hablaba. ¡Mano, mano! Bien, vamos a... ¡Ey! Solo se ataca una vez por turno. ¿Qué es esto? ¿La hora del amateur? ¡Ew! ¿Te pasa algo malo en la cara? No hay forma de que se vea de esa manera. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Wow! Eres muy gracioso. ¡Wow! Te golpearé en la cara ahora por eso. Trata de golpear esto. ¡Oh, mano, enano! ¡Oh, rayos! ¿Está muerto? No, solo está derrotado. No, qué pena. Íbamos a reclutarlo. ¡Mano, mano! ¡Estás de suerte! ¿Pero qué? Hola. Buenos días. ¿Qué es todo esto? Bueno, te cubrí de palos porque... ...tú sabes. Pensé que podía ser una fogata y tú... ...no lo sé. Parece que cada cosa que hago tiene menos lógica. ¿Dónde está Bulbasaur? El humano se lo llevó. ¿Qué? ¿Él no puede hacer eso? Te dije que los Pokémon no podían ser entrenadores. Me dices muchas cosas, las cuales no me importan. ¡Vamos! ¡Regresemos allá! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Golpearlo en la cabeza? Esa fue una orden, Squirtle. Harás que nos maten otra vez. ¡Muévete! ¡No! ¡Estoy cansado de esto! ¿Qué? ¡Soy tu entrenador! ¡Tú tienes que escucharme! ¡Bolbasaur es de mi propiedad! ¡Y vamos a regresar juntos! ¿Y por qué debo escucharte a ti, ah? ¿Qué vas a hacer golpearme? Sí. ¿Qué te hace pensar que estás calificado para entrenarnos, ah? ¡No tienes idea de lo que haces! Disculpa. Yo soy el más... Fuerte. Más... Experimentado. Se necesita más que eso. ¡Cara quemada! Todo lo que haces es explotarnos sin sentido. Y nada más que eso. Volvásaur tiene un verdadero entrenador ahora. Y estoy feliz por él porque tiene un equipo. Y no en una nave dictatorial. Sí, eso no es muy efectivo. ¡Dios! Eso es lo básico de saber. Es cuero. Ok. Bien. Tienes razón. Odio admitirlo. De verdad lo hago. Pero tienes razón. Realmente no sé lo que estoy haciendo. Lo siento. Pero yo me rehúso a estar con los humanos. Somos mejores que ellos y lo sabes. Y no podemos derrotarlos si no estamos juntos. Así que te pregunto. No como tu entrenador. Como tu compañero. ¿Recuperaremos a nuestro amigo? Ok. Pero si vamos a golpear a esos monstruos, necesitamos una mejor estrategia. ¿Y qué tienes en mente? ¡Ey! ¡Pantalucillos! ¡Mira por aquí! ¡Un escuero salvaje aparecido! ¿Tú otra vez? Chicos, ¿están tan desesperados por ser atrapados? Sí, claro. Adoro hacer lo que sea que estás diciendo. ¡Presúrate y hazlo! Oh, espera. No. No, 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 no. ¡Oh! ¡Humano! 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 ¡Sí, así es! ¡Corre! ¿Qué harás sin tus esclavos? ¡Shermander! ¿No has matado a Gavin? ¿El niño? No, fui yo por ahí. Pero lo mato a la próxima si quieres. No, está bien. Gavin en realidad es simpático. Me enseñó a hacer esto. ¡Oh, genial! Necesitamos probar más de eso. Ah, y por cierto, tengo algo para ti. ¡Sí! Te extrañé, sombrero. Es bueno tenerte de vuelta, hamburguesa vegetariana. Vamos, tenemos que matar algo para cenar. Me pregunto qué le habrá pasado al chico puño. Estoy seguro de que eso no importa. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. Hola. Oh... Debes estar muy desesperado para venir aquí. Así es. Estos son tiempos desesperados. ¿Qué es lo que quieres? Este es el lagarto. Él ha estado matando sin piedad a nuestra especie. Y si no lo detenemos, estamos perdidos. Necesito que tú lo mates. ¿Y qué te hace pensar que yo voy a ayudarte? Porque si lo haces, te bajaré de ahí. Muy bien, acepto tu propuesta. El lagarto va a lamentar el día en que se cruzó con... ¡Ay! ¡Sigo fallando! Bueno, si no fallaras, no disfrutarías tanto cuando por fin le des algo. Se supone que eso debe hacerme sentir mejor. ¡Fijadura! ¡No intentes luchar! ¡Ya estás muerto! Por cada paso que des, el veneno fluirá más rápido. ¡Rasgando! ¡Y rasgando! ¡Hasta que consuma tu alma! ¡La victoria es mía! ¡Ese pájaro sigue llevándose mis presas! ¡Oh, oh! ¡Charmandermira! ¡Oh, wow! Chicos, ¿cuándo decidieron unirse al arco iris? Está envenenado. Y no se ve bien. Nah, está bien, lo resistirá. ¡Charlie tiene razón! Yo... 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 No, 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 no. No podemos dejarlo así. Por cada paso que des, se pondrá peor. ¿Qué? Pues no me sirve de nada si no se mueve. Necesitamos encontrar un antídoto. No, chicos, en serio. Estoy bien. Yo... Lo tengo. Asaltaremos un centro Pokémon. Esos lugares están llenos de medicinas. Ahí vas de nuevo con la fuerza bruta. No puedes tener todo lo que quieras cuando quieras. Yo creo que sí. Debe haber otra solución que no implique robar. Bueno, no veo mejores sugerencias. Disculpen, no pude evitar escucharlos. Si buscan algún antídoto, conozco a alguien con algunas vallas antiveneno. ¿En serio? Sí, se hace llamar Rey del Bosque. Viven en el Gran Ármole Amarillo. Solo sigan este sendero, no hay pérdida. ¿Ves, Charmander? Sabía que había una solución no violenta. Gracias, señor pájaro. Como sea. ¡Deja de robar mis presas! ¡No! Ok, vámonos. ¿Debe estar aquí? ¿Eso crees? Ah, disculpe. ¿Ustedes? Sí. Yo soy el noble Rey del Bosque. Soy mejor que cualquier cosa en este bosque. Incluso mejor que los árboles. Especialmente a Andrew. ¡Te odio, Andrew! Eres el peor árbol. Ahora, ¿qué puedo hacer por ustedes, cacahuates del bosque? Un pajarillo me dijo que tenías unas vallas contra el penel. Por supuesto que sí. Tengo todo tipo de vallas para todo tipo de cosas. Pero no puedo solo dártela. Primero, tienen que probar su valor completando los retos del Rey del Bosque. ¿Los qué? Los retos del Rey del Bosque. Una serie de desafíos difíciles especialmente diseñados para probar su valor. Y por cada una que falle, tendrá que completar otras dos para compensarlo. Muy bien. Tú quédate aquí mientras lo apuñalo para que nos dé las vallas. ¿Qué? ¡Sermander, vamos! ¿Qué pasó con la empatía? Muy bien, muy bien. Bien, hagamos los estúpidos retos. ¡Excelente! ¡Que los retos del Rey del Bosque comiencen! Reto número uno. Buscar la mejor hoja. ¿Qué? ¿Pero eso qué significa? ¿Es esta? ¡No! Ok, bien. ¿Qué tal esta? ¡No! Y ya has usado todos sus intentos. ¡Reto fallido! Reto número dos. Trivia del Bosque. Pregunta número uno. ¿Cuántos árboles hay? ¿Qué? ¿Qué? Ya. ¡Momento! ¿Cuántos intentos tenemos en esta pregunta? Solo uno. Y lo has usado. ¡Reto fallido! ¡Hey! ¡Hey! Chequen esto. Puedo hacer eso una vez cada tres meses. ¿Es este uno de los retos? No, solo quería mostrárselo, chicos. Genial, ¿verdad? Ah, sí. ¡Claro! ¡Ja! ¡Te engañé! ¡Sí era uno de los retos! ¡Ya has fallado! ¡Reto fallido! Esto es estúpido. ¡Reto fallido! ¡Reto fallido! ¡Reto fallido! ¡Reto fallido! ¡Reto fallido! ¡Reto fallido! ¡Reto número veintisiete! ¡Juscar la mejor hoja! ¡Pero si ya no! ¡Eh, espera! Creo que lo tengo. ¡Es esta! ¡Eso! ¡Es correcto! ¡Sí! Pero has tardado mucho en averiguarlo. ¡Reto fallido! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, Ander, ataca! ¿Qué pasó con la empatía? ¡Con la mierda, la empatía! Hay momento y lugar para cada cosa, pero no ahora. ¡Batele al trasero! ¡Al fin! ¡Dinos dónde están las vallas! ¡Ah! ¡No puedo! Tienen que demostrar que son lo suficientemente... ¡Ah! ¡Tienes gastado suficiente de mi tiempo! ¡Dinos dónde están! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nunca hubo ninguna valla! ¡Ya metí a todo el tiempo y lo siento yo! ¡Yo no soy ningún rey del bosque! ¡Ni siquiera sé si hay algo así exista! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Reto fallido! Ahora haremos lo que debimos hacer todo este tiempo. ¿Ves? A veces las mejores soluciones son las más fáciles. Solo espero que Volvasor se mejore con esto. Yo también. Y ahora pondré esto en su boca. ¡Así no es como...! ¡Ah! ¡Hey chicos! ¿Se encontraron las vallas? ¡Volvasor! ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? Sí, lo siento. Me aburrí esperando. Pero... ¡Tú lo haces bien! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Lo sigo olvidando! ¡Volvasor es mitad veneno! ¡Por eso es inmune! ¡Sí! ¡Ah! ¿Podríamos buscar más de esas cosas? ¡En serio! ¡En serio! ¡Me gusta como me hacen sentir! Bueno, no hicimos este viaje para nada. ¡Sostenlo! Voy a darle... Dorme que a mí... ¡Ah! ¡Ah! Parece que una vez más he subestimado su crueldad. Así que creo que tendré que ser aún más cruel que él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? Cuando Gavin quiere algo, yo me aseguro de que lo obtenga. ¡Si quiero algo, lo consigo yo mismo! ¡Ja! ¡Oh, ja, ja! Esto es lindo. ¿Crees que tienes una oportunidad? ¡Oh, mano, mano! ¡Ja, ja, ja, ja! Estás desesperado por perder a la mala. Como veo. Ok, atácame de nuevo, niño. Veamos qué pasa. ¿Qué tal uno de estos? ¡Squero! ¿En serio creíste que uno de esos me iba...? ¿Ah? ¿Yup? ¡Látigo, sepa! ¿Qué? ¡Lo tengo! ¡Squero! ¡Burbuja! ¡Están todos muertos! Cuando los atrapen, me aseguraré de que se pudran en el fondo de la PC. ¡No, mano! ¡Burbuja! ¡De nuevo! ¡Pero! ¡Ah! 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 ¡No pueden hacer esto! ¡Casi lo tenemos! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Burbuja! ¡Es... ¡No! ¡Mi turno! ¡Ah! 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 ¿Qué estás esperando? ¡Ah! 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 ¡Gavin! ¡Humano! ¡Humano! ¡Gavin! ¡Espera! Seamos razonables, ¿sí? No puedes tomar mi Pokébola y... ¡No! Por favor, tú ganas, ¿ok? Lo siento, haré lo que me digas, solo por favor. Yo, 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 yo... ¡No me lastimes! ¡Por favor! ¿Qué es lo que te han hecho los humanos? Ni siquiera puedes defenderte solo sin que te digan qué hacer. Hubieras dado tu vida por él, ¿no? Y a la primera señal de peligro te abandonó. ¡Espera! Ahora no le perteneces a nadie. Largo de aquí. Y no regreses hasta que no puedas luchar por tu cuenta. ¡Guau! ¡Excelente uso de la empatía, Charmander! ¡Estoy sorprendido! ¿Qué carajos fue eso? Bueno, yo... Lo tenía donde lo quería y no hiciste nada. Bueno, tú lo ibas a... ¿Qué? Se supone que tomes turnos para atacar. ¿Con eso de nuevo? ¿De dónde lo sacas? Ese es el modo, Charmander. Se supone que ataquemos de esa manera. ¡Nadie me dice a mí cómo se supone que debo pelear! ¡No todos podemos ser como tú! Chicos, ¿qué no ganamos? ¡Cállate, Volvasor! ¡No podemos seguir así! ¡Lo que hacemos es trampa! Lo que hacemos es ganar. Y hacemos trampa para que así sea. ¡Así no! Ah, Charmander, las reglas existen por una razón. Sí, para que los humanos nos usen y nos controlen, ¿eh? ¿Y qué tan bien funcionó con tu antiguo entrenador? Ok, él sí fue terrible. Pero no todo entrenador es como él. La mayoría ni siquiera saben lo que hacen. No puedo creer lo que dices. Es como si quisieras que nos atraparan. Bueno. ¿Bueno qué? Bueno, escúchame. ¿De verdad sería tan malo si nos atraparan? Seamos honestos. Si dejamos de tratar de subir nivel por nuestra cuenta, y lo dejamos en manos de un profesional, tal vez nos puede ir mejor. ¡No! Yo no necesito a un humano que me diga qué hacer. Si no vas a apoyar al equipo, te puedes largar. ¡Aparte, misión! ¡Aparte! ¡No! ¡Alto! Lo siento, no valen riesgo. ¡Cobardes! Sí, regresen y palen conmigo. Oh, bueno. Tú lo harás. ¡Atrás, demonio! Puede que seas más fuerte que yo, pero este Pokémon está entrenado para ser una máquina asesina. Da otro paso adelante y lo liberaré para que desate su ira sobre la Tierra. Me gustaría ver eso. ¡Ey! ¿Esta no es la mochila del humano? ¡Ey, sí! ¿Cómo la conseguiste? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿En serio no te acuerdas de mí? Ah... ¿Scuero? ¿En serio, Charmander? ¿No has puesto atención? Luce como mi sombrero. ¡Aaah! ¡Esta es tu final, Agartija! ¡Observa el verdadero poder! ¡Aaah! ¿Es él? ¡No! ¡No estoy lista! ¡Bicotes! ¡Tranquila! ¡Dijiste que tendremos tiempo para entrenar! ¡Dijiste que te llevas de vista! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Espera, Bicotes! ¡Escucha! ¡Te tengo que tranquila! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No te va a querer tranquilar! ¡Tranquila! ¡Vas a entrenarme! ¡Escóchame! ¡Ey! Tú estás lista. Te entrenamos para este día. Tenemos un plan. ¿Recuerdas el plan? ¡El plan! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Él no se ve tan... ¡Hace silo! ¡Bicotes! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Puedo hacerlo! ¡Totalmente! ¡Puedo hacerlo! ¡Usa picotazo venenoso! ¿Veneno? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay, hombre! ¡Apenas me dio! ¡Ahí está! ¡Mi turno! ¡No quiero morir! ¡Hey! ¡Vuelve aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Tengo otros monstruos a mi mando que son tan fuertes como este! ¿Oíste? ¡Esto no era fuerte del viejo! Escucha, no te vamos a lastimar. Somos más civilizados que Charmander. Él tiene razón. No tienes por qué preocuparte. Eres de mantequilla. ¡Todos aman la mantequilla! ¡Deja de usar la cabeza de mi hermano como sombrero! Ok, vamos a calmarnos. Sé que estás enojado con Charmander, pero ¿matarnos resolvería algo? ¡Sí! Ok, ok, bien. Pero así no serías mejor que él. Créeme, si usas la fuerza, solo echarás más leña al fuego. ¿Qué quieres decir? La única forma de que ganes esto es cambiando su actitud. Ahora mismo ni siquiera te recuerda. Ni le interesa hacerlo. ¡Voy a matarte! Pero puede cambiar. Quiero decir, yo ya lo vi pasar. Y créeme, si hacemos que se sienta mal por lo que está haciendo, sería una buena solución para ti. Tú... tú no eres del todo como él. ¿Eh? No, de hecho no lo soy. Entonces, esto será más fácil de lo que pensé. ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Sí! ¡Logré tocarlo! Todavía no ha terminado, lagartija. ¡Volveré para terminar el trabajo! Tú... ¡No puedes hacer eso! Tú... No te preocupes, amigo. Algunas veces, cuando te gusta algo... Cuando te gusta algo, pero mucho... Y te gusta ayer a tuyo, entonces puedes regresar. ¿Sí me entiendes? Un requisito mega increíblemente imparable. Un requisito mega increíblemente imparable. ¡Ayúdenme! Por favor, no me llames así. Te voy a encantar aquí, azulito. El jefe te dirá qué hacer para que no tengas que batallar con constantes decisiones. Además, todos creemos en lo demás. ¡Creamos en ti, mi hija! ¡Eso también cree en ti! ¿En serio haremos esto? No te confundas, azulito. Como la lagartija en mis métodos de entrenamiento, es personalizado y efectivo. Vamos a trabajar duro para hacerte un miembro duro del equipo. ¿Sabes dónde está la salida? A veces me meto a mi pokebola e imagino que estoy en otro lugar. Supongo que no tengo opción. ¡No! ¡Prepárate, azulito! Este será el entrenamiento más fuerte de tu vida. Y saldrás de este lugar como un pokémon diferente. ¿Entonces hay alguna pregunta? Sí. Entonces... ¿Eres chico o chica? Bigotes, enviste azulito, por favor. Empecemos con esto. ¡Es su sailedo! ¿Edense que mal hablo? ¿És únicos? ¿Es su